Y estamos de regreso con más información. Recuerde que este 7, 8 y 9 de diciembre usted tiene una cita con la Maratón del Juguete. Retomando la información de carácter nacional, si el Congreso de la República no aprueba las reformas de la Ley de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, este ente fiscalizador será débil para el próximo año. Por lo menos así lo aseguró hoy la Contralora General de la Nación, Nora Segura. A tan solo cuatro días para que finalice el periodo de sesiones del Congreso de la República, la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, hizo un llamado a los parlamentarios, resaltando la importancia de aprobar las reformas a la Ley de la Contraloría, porque esto impediría que este ente fiscalizador tenga debilidades para el próximo año. Una de ellas es el caso de que toda infraestructura, nosotros podamos hacerle auditorías en cualquier fase de la ejecución. Podemos hacerle auditorías en un 50%, 20, 40, 50, 60, y no únicamente llegar a hacer auditoría cuando el edificio o construcción ya esté terminada. Esa reforma también contempla que las ONGs cuenten con una certificación en donde tenga solvencia para poder ejecutar gasto público y recibir dinero del Estado. Recordemos que hay ONGs denunciadas y continúan trabajando con el Estado, indicó la Contralora. Les hago el llamado, que hagamos conciencia, que tengamos ese liderazgo, y que tomemos muy en cuenta todas esas recomendaciones y solicitudes que la Contraloría les ha hecho para poder nosotros arrancar un buen año para llevar a cabo el mejor control, transparentar el gasto.